Esta noche, Detona presenta algo muy especial, presenta al maestro Carlos Fuentes. ¿Sí? Oímos bien el maestro Carlos Fuentes, homónimo del gran amigo y literato Carlos Fuentes. Solo que esta noche es un gran músico y un hombre muy joven. Él estudió en Bellas Artes, posterior en la superior de Música de Saltillo. Un año en el Conservatorio de San Diego. Trabajó en la Ciudad de México acompañando cantantes en los grandiosos centros de espectáculo que poseemos en la capital. Y por un tiempo estuvo colaborando en Televisa, Acapulco, Cihuatanejo, Tijuana. Son ejemplos de ciudades donde ha trabajado en giras con nuestros grandes artistas. Después, llega a visitarnos. Llega a Monterrey para trabajar en festivales de jazz, de tango. Además, en la Sinfónica de la Universidad de Monterrey como arreglista y pianista. Con ustedes, el maestro Carlos Fuentes. Pues muchas gracias, Sonia. Es un placer, es un honor. Y te voy a decir algo más. En persona tu belleza es espectacular, quiero decírtelo. Bueno, por otra parte, pues sí, me han, no sé si me conviene o no me conviene ser el romónico de aquel gran escritor de varias novelas como La Silla Vacía, etcétera, etcétera, del maestro Carlos Fuentes. Pues yo soy escritor de música, aunque me gusta mucho la poesía, me gusta Benedetti, me gusta mucho Neruda. Y creo que todos, todos, todos los que estamos en la cultura somos hermanos. Me encanta también, me encanta la pintura, me encanta la escultura, me encanta la literatura. Y bueno, pues estoy enamorado de la música, que desde hace, prácticamente desde que nací. Déjate, platico un poco. Mi abuelo era, era invidente, era pianista y guitarrista. Él era, este, él trabajaba en la Escuela Nacional de Ciegos. No sé si Miscalco 6, en el centro de la Ciudad de México. Y fue maravillosa mi infancia, porque hay que saber que yo nunca escuché música popular. Siempre empecé escuchando música clásica, desde Bram, Beethoven, Schubert, Schumann, este, y guitarristas como Ramón Donadío, en fin. Los grandes. Los grandes, los grandes. Y hasta que él falleció, yo pude estudiar música, porque él decía que los músicos sufrían más mucho. Él, yo tenía como cinco años, todavía recuerdo, e hizo unas melodías en la guitarra, y después hizo unas melodías en el piano, y él se asustó. Así que eres compositor también, Carlos. Bueno, en ese tiempo, este, lo que escuchaba, la parte de compositor, pues la platicamos más al rato. Entonces, él, él se dio cuenta que yo tenía oído musical, él se espantó al grado que le dijo a mi abuela, no quiero que sea músico. Ah, dijo, él es músico, pero no quiero que sea músico. Como decían todos nuestros padres. Definitivamente, y, pero, ¿quién puede encontrar la sangre? ¿Y quién puede encontrar? ¿Cómo encontraste esa pasión? Porque encontrar la pasión es encontrar la palabra felicidad. No todo la encuentran en esta vida. Acabo de decir algo muy importante. Yo fui un niño muy buleado, porque no era muy bueno para la escuela. Y, 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 y te voy a comentar, te voy a, te voy a decir por qué estoy haciendo ese comentario. Desgraciadamente, nuestro sistema de educación no nos, no nos, no alcanza a captar nuestros talentos. No digo con esto que no aprendas a leer. Es cierto, es cierto lo que dices. Pero yo era músico, y yo lo supe siempre. O sea, creo que desde que nací lo supe. Entonces, la pasión siempre la he tenido por la música. Me considero afortunado porque la descubrí desde que nací, prácticamente. Desde siempre yo sabía que iba a ser músico. Porque escuchabas al abuelo, porque en tu casa estaba llena de música, porque cuando la oías, la comprendías. Yo crecí en un ambiente de invidentes, en la Escuela, en la Escuela Nacional de Ciegos. Y ahí mi abuelo daba clases. Entonces, estábamos en el área musical. Entonces, yo era chiquito, corría a un aula, y estaba el maestro Pavón, por decir algo, dando clases de piano, corría. Estaba en el maestro Pompeyo, dando clases de guitarra, corría acá. Y entonces, todo mi entorno era musical. Y después los jovencitos ensayaban, ensayaban su rock and roll, que no sabía qué era, porque como te repito, yo nada más escuchaba música clásica, pero pues me gustaba. Pero sí, todo mi entorno fue musical, así que no hay manera de escaparme. ¿Y las clases y el colegio y la lectura y la escritura? Bueno, después de que muere mi abuelo, yo empiezo a estudiar música. Porque yo creo que si él no hubiese muerto, yo creo que me hubiera tardado más. No quiere decir que no hubiera estudiado música, sino que me hubiera tardado más. Cuando yo cumplo 11 años, empiezo a estudiar música. Y por primera vez, fíjate, esto es importante, porque yo era una persona muy buleada y siempre era muy malo para la escuela. Y siempre era el más atrasado del salón. Cuando empecé a estudiar música, yo era el más adelantado. Y era el mejor de todos. Y ahí fue donde mi autoestima creció. Y ahí creo que crecí espiritualmente, crecí hasta intelectualmente, definitivamente. Y después tuve la oportunidad de estudiar en Bellas Artes. Lo hice muy joven, pero pues entré por alguna influencia de un tío que era amigo del director. Y pues fueron todos los tres años que estuve en Bellas Artes más felices de mi vida. Porque aprendí lo que era el solfeo, aprendí lo que era dictado a la música, aprendí teoría, aprendí la historia de todos, o de la mayoría de los clases. ¿Qué tenías? Cuando yo empecé, cuando yo entré a Bellas Artes, tenía 15 años. Pero yo ya tenía una formación empírica musical. Entro a Bellas Artes y después salgo a los 18 años como técnico en música. Pero aquí pasó algo bien curioso. Yo entro tocando la guitarra. Entonces termino la carrera de guitarrista clásico a nivel técnico. Es bellísimo eso. No, hombre, claro, claro, me acuerdo. Pues en Sagreras, estudié todo lo que es en Sagreras, el aguado, y estudié varios guitarristas. Y me encantó esa parte, pero el piano me llamaba más. Y el piano fue un instrumento adicional. De hecho, fue tan adicional que cuando me dijeron, puedes estudiar otro instrumento, pues yo dije, pues a lo mejor saxofón. Y fui a una clase de saxofón, pero no soplo bien. Y dije, no es para mí. No es para mí, violín tampoco. Y alguien me dijo, te voy a contar un secreto. Una muchacha me dijo, te verías muy guapo tocando el piano. Y eso decidió. Y eso decidió y empecé a estudiar piano. Pero lo curioso es que el piano alcanzó a la guitarra. Entonces yo ya tenía el mismo nivel pianístico que guitarrístico. Entonces pedí que me hicieran el doble examen, el doble examen para ser también pianista. Y terminando de estudiar en México, yo colgué la guitarra y me seguí con el piano. Y hasta la fecha solamente toco la guitarra para tocar una ranchera. Bueno, se dice que el piano es el instrumento más completo que hay. Definitivamente. Sí, porque son 88 teclas. Entonces tiene una tesitura bastante amplia. De hecho, a mí me gusta mucho tocar el piano orquestado. ¿Qué quiere decir? Me gusta tocar mucho las voces interiores o como dijeran los clásicos, el contrapunto. ¿Por qué? Porque siempre me imagino por acá los violines, las flautas. Me imagino de este lado los chelos, las violas. Y aquí me imagino los obodes, los contrabajos. Digo, el fagot, perdón. El fagot, porque el obode está para acá. El fagot, los bajos, los contrabajos, los trombones. Como el jazz, que usan mucho el contrapunto. Bueno, el jazz es otra historia. A mí hubo alguien que me complicó la vida. Cuando me presentó un disco de jazz, yo estaba muy contento. Dije, pues, qué padre, la música es clásica. Y después, ya posteriormente, escuché música popular. Pero llegó el jazz. Y hasta la fecha tengo complicada la existencia. Porque es una música tan compleja, tan hermosa, y que se ha llevado fácil de arriba de 40 años de mi vida, queriéndolo... Es que a la hora que oye uno a un Shakespeare, o o o o tocar a un Chick Corea, o un Duke Ellington, o un Sashmo, le hacen a uno temblar. Claro, como los clásicos también. Pero como que la siente uno que es nuestra, que es de América. Déjame te cuento algo técnico. Fíjate que, estudiando, pienso que el jazz siempre ha existido, ¿sabes? Porque es la improvisación misma, de donde viene la música. Fíjate que Beethoven, Ludwig van Beethoven, él hacía sus sinfonías. Y no sé si recuerdas que hay partes de piano. Bueno, esas partes de piano, ¿sabes que las improvisaba? O sea, y cuando él no tocaba, esa parte, por ejemplo, estamos hablando, te gustan unos 50 compases de piano, de solo de piano, no los tocaban. Hasta que a él le pidieron, maestro, escribanos la parte improvisada de ese piano. Lo mismo pasaba con Bach, lo mismo pasaba con Mosa, o sea, no escribían sus partes. Son solos, por decirlo. Ah, exactamente. Entonces, realmente, la parte de la improvisación, pues a final de cuentas, nosotros, lo que pasa es que el clásico está muy legado, el jazz y el clásico, pues es como su, será bisnieto, nieto, bisnieto, porque es la continuación, ¿no? Bueno, el blues es la columna vertebral del jazz. Es el swing, es el swing del jazz. Así es. El blues es el swing del jazz porque el blues es el lamento. Y, bueno, pues viene el lamento de los negros, de Nuevo Orleans, de la esclavitud, y es una fusión. Entonces, vienen los yanquis, los blancos, y sabes que el primer disco fue de un blanco en vez de un negro. Entonces, pero ellos, porque ellos vinieron, adoptaron y tomaron el swing de los negros, desde, vamos a, estamos hablando de Art Haro. Oh, claro. Creo que es el del, yo creo que es la columna vertebral del jazz de los años, de los años 20, ¿no? Así es. Este, Bob Powers, es otro, es otro también que, y de ahí, de ahí vienen los, Oscar Peterson, de ahí viene Bill Evans. Maravilloso. Y Bill Evans, ¿qué pasa con Bill Evans? Hace una fusión muy interesante. Él maneja el impresionismo de Debussy. Entonces, sí. El arte, la pintura con la música. Ah, no, definitivamente. O sea, estamos hablando de Van Gogh, ¿no? Que es la misma, porque a final de cuentas, por ejemplo, el renacentismo de este Leonardo da Vinci, ¿no? Estamos hablando de la parte barroca, en donde también se presenta Bach, Sebastián Bach, la parte romántica, la parte impresionista, como estamos hablando de que eran primos, ¿no? O hermanos Van Gogh y Debussy. De la misma familia. De la misma familia. Es que todos somos los mismos. Por eso nosotros, los músicos, adoramos la pintura, hagamos lo que le decía al principio, adoramos la literatura, porque somos de lo mismo. Yo creo que la cultura en sí, el arte, creo que es la que puede salvar la humanidad. Yo creo que la humanidad está perdida porque nos hemos desviado y nos hemos alejado del arte. Decía un filósofo muy importante que si Dios no hubiera inventado la música, se hubiera equivocado. Pero no se equivocó porque aquí estamos y estamos contigo. Y Carlos, quisiéramos pedirte, ahora que estamos aquí sentados platicando en este lugar tan agradable, ¿podríamos pasar al piano y escucharte? Con mucho gusto. Encantado. Vamos a tocar un piano antiguo del siglo antepasado. ¡Wow! Este piano sí, quiero platicar. Este piano era del abuelo de la señora Cristina Sada Salvinas. Don Roberto Sada. Don Roberto Sada, el abuelo. Y es un piano, no se llama Stenway. 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 Es uno antes del Stenway. Eran de los que tocaba Liz. Exactamente. De hecho, este piano prácticamente se le hicieron a Liz. Porque no sé si recuerdas que los pianos eran totalmente de madera. Así es. Y no tuvieron... Bueno, quiero dar un dato antes. ¡Claro! John Sebastián Bach hizo su primera sonata en un piano forte. A él no le gustaba. De hecho, él prefirió el claricordio y él como que nunca fue fan. Bueno, entonces viene pasando a Liz bastantes años después. Liz rompía los pianos. Los quebraba. De lo fuerte que tocaba. Era un pianista muy poderoso. Entonces, a él prácticamente le hacen este piano. Estos pianos, o sea, este tipo de piano, vamos a decirlo así, ya con fierro. Para que no tuviera ese problema de que se rompiera. Porque Liz los quebraba a la mitad. Bueno, pues yo creo que es momento de conocer ese piano y conocer qué hace en tus manos con ese piano. Gracias. Ahorita es un momento. Ahora sí estamos aquí en el piano. Así es. Este piano maravilloso. Miren, no sé si lo pueden ver. Lo voy a... Este es un piano, si se dan cuenta, tiene nada más dos pedales, que es la sordina y el pedal de sostén. Y vean qué maravilla, qué maquinaria tan maravillosa. Y como les comentaba hace un rato, que para que no se quebraran los pianos en dos, bueno, pues, se inició la estructura de metal. Entonces, pues, es muy difícil o casi imposible. Y de hecho, también las clavijas, las hicieron de metal, porque antes las clavijas eran de madera. Y son, imagínense, son de 164 cuerdas. Entonces, pues, para afinar, por ejemplo, este piano se afina. Hoy está un poco desafinado, lo van a escuchar. Pero este piano se afina regularmente. Bueno, yo que soy caprichoso, cada mes. Pero regularmente se afina, como soy pianista, pues, y grabo mucho, pues, cada mes. Pero regularmente se afina un piano, este, de cada tres meses, dependiendo la temperatura. La temperatura. Es una belleza verlo en la parte de adentro. Es todo un arte, la construcción del piano, porque esta parte de abajo es el alma. Y se cura, se tarda como los bebés, nueve meses. Nueve meses en curar la manera que es el alma del piano. Entonces, imagínense cada piano, este, cuánto dura, ¿no? Y, bueno, pues, este tiene, tiene, tiene un trabajo, este, precioso. Estas figuras preciosas. Y, bueno, pues, es una, es una maravilla este piano. Este piano se, se reconstruyó. Se, se, se volvió a construir porque, pues, por el tiempo, por el tiempo. Pero es muy difícil, es muy difícil. Esto lo, lo, lo hicieron, este, gente de Nueva York. Este, que, que, bueno, pues, se tardaron tres años, más o menos, en reconstruirlo. Como una obra de arte. Es una obra de arte, definitivamente, sí. Sí, sí, es una obra de arte. Entonces, pues, estoy feliz porque este piano, aparte, aparte, la, la, la madera es más ligera para abrir. Es, pues, muy cómodo. Al rato, este, después, en la próxima, porque van a haber varias entrevistas. Claro que sí. Yo, yo soy un apuntado. Claro que sí. Les voy a mostrar el, el Stengway, que es otro, eso, eso, es otro tipo de, de, de arte, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé qué, qué, este... Manos al piano. Bueno, voy a tocar algo. Yo, definitivamente, me gusta mucho, me gusta mucho la, la música antigua del siglo pasado y del siglo antepasado. Hace, 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 estábamos, este, probando el piano y estábamos maravillándonos de tanta música que hay. Pero, a mí me gusta mucho la música del cine mexicano. Me gusta la música del cine americano, el cine francés. Pero, bueno, vamos, vamos por el cine, el cine mexicano. No sé si recuerdas el maestro Manuel Esperón. Híjole, para mí fue... Algo grandioso. Ay, es que suspiro porque su música es impresionante. Hizo una, hizo una, hizo un, musicalizó una película en 1926 que se llamó La mujer del puerto. ¿Con Andrea Palma? Con Andrea Palma. Es una obra que hizo Marlene Dietrich en los Estados Unidos, bajo el nombre, igual, se parece, es una obra de Tennessee Williams, de una mujer que va a vivir como una mujer de cascos ligeros, como diría mi abuelita, y va a encontrarse su papá con ella en el puerto, en aquel bar, en aquel lugar. Y Andrea Palma era el mismo tipo de mujer que Marlene Dietrich. Y entonces hacen la versión, la mexicana y la americana. Y Manuel Esperón es el que hace el soundtrack o la música de la película. Y esta canción, 1926. La música de la película. La música de la película. La música de la película. ¿Qué lindo placer a los hombres que vienen del mar? Si ellos al amanecer se van, ¿para qué los sería mar? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y la película es interesantísima, es la época de oro del cine mexicano. Gente que hace, déjame te cuento algo. Hace unos dos años me tocó ir a Marruecos. Y bueno, pues siempre quise ir, porque soy amante del buen cine. Y pues una de las mejores películas o de las películas más importantes es Casa Blanca. Y me tocó estar en Casa Blanca. Y por ahí tengo un video que después te lo voy a enseñar tocando. En Rick's Café, así se llamaba Humphrey Bogart, pone el café, es un casino, café. Y es donde se lo va a encontrar Ingrid Bergman, después de haber vivido con él en París. Y un día platicando yo en Estados Unidos con una persona y hablando de As Time Goes By, me dice, ¿y tú sabías, Sonia, que esa canción era una canción, era un hit antes de que hicieran la película? Le digo, por lo general las películas hacen los hits, ¿verdad? No, no dijo, necesitaban un hit que entrara en la película para que la tocara Sam y ella lo recordara a Rick. ¿Cómo le dijo? Play it again, Sam. Música 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 ¡Qué belleza! En esta película hay otra sorpresa. No sé si recuerdas que cuando estaban bailando en París, bailaron un tema mexicano. Increíble, ¿verdad? Cuando en ese tiempo, pues, México no aparecía en... Más que con películas del ratón vaquero. Exactamente. Entonces, ¿sí recuerdas ese tema? Todavía lo sigo cantando. Música Música Le digo que es una enciclopedia. Porque yo doy el cue y ella se arranca diciendo la historia. Me encanta porque conoce muchísimo de música. Aparte que es una estupenda lectora, una mujer intelectual, una mujer culta. Y me fascina y me siento tan identificado con ella porque hemos estado fluyendo así... como si lo hicíamos toda la vida esto. Música Y no nos hemos puesto de acuerdo. No, realmente no nos hemos puesto de acuerdo. Hace rato le dije, déjame sorprenderte. Y bueno, pues, quiero dedicarle un tema a Sonia que creo que le viene muy bien. Y creo que ustedes van a estar de acuerdo con eso. Música 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 Carlos, Luis Arcaraz era un gran amigo de papá. Entonces no sabemos si le escribió por mamá. A papá le dijo que me la había escrito a mí porque era una niña. Pero creo que fue a mi mamá. En realidad la canción. Música Yo sé que tú cantas. A veces, a veces con personas de la altura tuya. Porque necesita uno cuando canta, cantar con un gran maestro. Porque de otra manera, pues, tendría que ser una María Calas o una Renata de Valdi o una Eno Arteta, ¿verdad? Pero cuando uno canta, ¿verdad? Música 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 que por cierto déjame puntualizo algo sabes que yo fui a ver tu obra la obra que hiciste caracterizando a Madre de Monro te tiene que haber llevado tu esposa Cristina salió maravillosa saliste maravillosa me encantó esa puesta de escena y cuando la vamos a volver a ver ya pasando la pandemia ojalá después de oír a una persona como tú tocar el piano y escuchar todo lo que haces me impresiona hay una hay una lista de preguntas que hacía siempre James Lipton un hombre un gran escritor y además actor que hacía después de un programa que se llamaba Actor Studio y esa lista de preguntas la hace al final de entrevistar pues a Stevie Wonder o veía o veía a Clint Eastwood o entrevistaba a Liza Minnelli y al final les decía quiero hacerles el cuestionario Proust que hizo Marcel Proust aquel escritor gran escritor de Busca del Tiempo Perdido para ver el carácter de cada persona yo te voy a hacer algunas de las preguntas hacia aquí adelante ¿cuál es tu color preferido? el azul el azul ¿el nombre de mujer preferido? Cristina que lindo ¿qué tipo de naturaleza de etapa del año te gusta? Diciembre me gusta el invierno ¿y el día que tú no estés aquí con nosotros y estuvieras allá arriba con Dios y Dios te abriera la puerta ¿qué te gustaría que Dios te dijera? Hiciste lo que amamos ¡Bravo! Ese es parte del cuestionario Proust Gracias pues muy agradecido recibirte sabes que estás en tu casa te queremos mucho y a todas las personas pues Dios les bendiga y que les vaya muy bien cuídense mucho en esta pandemia espero que pase pronto y que no volvamos a ser la normalidad de antes sino que que seamos mejores y que hayamos aprendido algo Nuestro periódico digital espera un mundo nuevo y ese mundo nuevo en Detona será un mundo mejor Muchas gracias y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!